Bienvenidos a los huercochos. ¿A qué? Es que todo está raro. Me siento como extraño este cambio de dirección. Hubimos la cámara de un lado del cuarto al otro y van está como raro. No funciona. No funciona muy bien. Bueno, bienvenidos. Tenemos aquí una petición de José Luis. Bustamante. Huizcochero. Famoso en este canal. Muy famoso. ¿De dónde? De México. Muy bien, muy bien que nos pidió The Singleton de Daftown. Pero bueno, tenemos aquí The Singleton de Glenn Doolan. Según Wikipedia, un Singleton es un objeto de matemática de una clase que tiene solamente un objeto único. Repite. No, no, no. Ahí sentí redundancia. De Singleton. Ajá. Es un objeto. Es un objeto. De clase. De una clase. Ajá. Ok. Entonces, una clase tiene objetos en la clase. Ok. Exacto. Como este vaso. Hay vasos de rocas. Hay vasos de... Ajá. Ajá. Un Singleton es un tipo de clase que solamente tiene un objeto. Ajá. Ajá. En la clase solo tiene una opción dentro de su clase. No hay... Ajá. Ajá. Como yo. Una cosa. One of a kind. Y como tú. Más o menos. No, en verdad somos dos los huecochos. Exacto. No somos Singletons. Ajá. Y el Singleton tampoco porque en este rango de Maltas, de Diageo, hay tres. El Singleton de Glenn Doolan, el Singleton de Dufftown y el Singleton de Glenort. ¿De qué se trata? El Singleton es, bueno, un rango de Maltas, Singleton de Diageo, el conglomerato mundial. así que casi controlan el mundo y bueno es el rango de matas de introducción entonces sí sí ellos dicen por lo menos y bueno la verdad como que cuando probamos antes de signo gracias gracias salud yo creo que tengo alergia a este nuevo setting no me gusta qué opinión ustedes algo raro bueno también estamos de noche etcétera que estaba diciendo el rango del singleton de diagy es para principiantes no de whisky pero para quieren entrar en el mundo de los cinco más de las matas principiantes de sin amor sí entonces y de estirando el singleton de glendulam que vamos a probar es bueno lo más joven de de blando entonces 12 sí también lo que lo que entendí es más joven pero por lo menos eso es lo que tenemos glendulam glendulam es una destilería en la ciudad del pueblo de que se llama dovetown en spayside dovetown es casi la capital de whisky en su época cuando se explotó el mundo de este whisky en spayside en el siglo 19 dovetown tenía algunas ventajas geográficas y también líneas del tren que facilitaban como la industria del whisky y bueno en esta ciudad que se construyó por el señor james dovetown en 1817 hoy en el día en dovetown hay seis destilerías los más grandes y conocidas son de balvin y glendulam también mortlach la destilera de dovetown y glendulam bueno y hay sexta que no me acuerdo el nombre como se llama el tipo james dovetown un tipo de él quizás que diseñó una ciudad ideal como mejorada en su época que estamos hablando en el principio de la era industrial ok entonces había con muchos visionarios y emprendedores en este momento y casi todo también tenían llegan de familias con poder y de plata bueno glendulam es una de las destilerías no está muy conocida pero está produciendo volúmenes muy altos de single melt la mayoría del líquido que sale de creo que como cuatro millones de litros por año o algo así la mayoría de eso llega a opar ok entonces pero glendulam es uno de los corazones del pero principales clagan el principal la verdad siempre entendido que es el el corazón bueno pero sino también llegó mucho por allá y me acordé que el señor el señor alturo sabage mencionó esto también ok entonces de singleton de glendulam es una mezcla de bariles europeos y americanos y lo siente en la nariz le sientes el jerez algo algo más brutal pero creo que la mayoría mayoría es pero algo también de baricas europeas entonces esto tiene su jerez es un final seco es como no es un final largo no una seco más dulce que me acordé el dulce algo de vino como de uvas tiene como un leve amarguito es dulce con un leve amargo yo sí esa cualidad como sedosa yo sí siento el jerez sí está poquito está más dulce que amando esta vez que yo lo lo estoy probando algo de frutas secas y si para mí las uvas y algo como de vino moscato tiene esa cualidad menti así como el refrescante de menta sí que opinas para principiantes si es muy accesible agradable es fácil no tiene no es muy no tiene nada de humo de turba no como lo comparas como con otros efectivamente él lo que mencionas del jerez yo creo que es lo que se lo lleva un poquito lejos de de clave fin este se lo lleva por otro lado no pero como una entrada al mundo de sin un signo que para mí es yo pienso que sí es más como whisky porque o sea este concepto de whisky para sin el mal para entrar pero el objetivo pero en general si hay una verdad que creo que le pertenece más al full barril de bourbon creo que el jerez no es el inicial creo que deben ir después porque porque de nuevo es subjetivo hay gente que le puede gustar cualquier gente que le puede estar agumado desde el inicio pero yo quizás de mi costumbre se voy a hacer digamos una carta un principiante lo voy a empezar más con un en fin que con esto esto se lo podría poner el segundo y después llegaría a un jerez total porque después de esto lo voy a hacer más caro ok mira que yo pienso que el dulce de jerez que está en el sabor y en la nariz es algo muy agradable si es agradable muy 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 que la gente le gusta pienso yo que puede ser como a mí me gusta es dulce si está súper controladito no es un jerez que se apodera del whisky total y entonces si mantiene con esa cualidad sedosa como floral con algo amargo yo sigo sintiendo el amargo como el cacao ahí con la flor al final pero el final corta mira bueno vamos ahora a probar el de 18 años también tiene barril es de doble americano y algo de europeo de lo que leí puede ser que en el 18 hay más de americano que el europeo más que en el 12 ok singleton 18 de glen dullen de glen dullen porque hay que comparar los diferentes y dónde están esos lugares bueno hasta es la misma ciudad de glen dullen el singleton de daftown es de otra destilería de la misma ciudad glen obert no me acuerdo no me acuerdo a veces que no pero es es de la otra hora esto es más fruta inclusive tiene más fruta porque tendría más fruta bueno pues así puede ser que la diferencia no es solamente en los años es bueno ahí me haría sentido porque de repente una fermentación más larga puede ser porque en glen dullen en glen dullen hacen diferentes marcas no solamente como hace hacen whisky que llegan diferentes marcas tiene sus rangos y diversidad no es una celería que hace una cosa incluso hay cinco mal de que se llaman glen dullen no solamente singleton de glen dullen pero si es más dulce yo siento más ácido a fruta y fruta madura para mí no madura seca no yo lo siento qué es más verde yo siento la más verde yo siento la manzanita verde yo siento el opuesto siento como más berries también pero todo todo fresco no lo siento este sí 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 como es como más que fresh sasamoras y cuando digo verde me refiero a fresh no que sí pero me convencamos como fresh berries eso y eso está ahí como frutas de bosquesmaz de looks y pues ser free las frutas de bosque a ver el sabor sigue por la Wish y el sabor las frutas están más maduras si me recordó el durazno ese o el melocotón Durazno es una especie de melocotón uno de esos yo me acuerdo que venían quizás tú no viste eso en una lata así amarillos bastante maduros bueno, eso me recordó esto si, lo entiendo es poquito más amargo incluso el finish es poquito más amargo un poquito más el chocolate el finish es más corto y ahí es que sí, ahí está la madera esa en el finish mira que hace un mes lo vemos los dos y yo me gustó el 18 mucho más que el 12 hoy estoy como son diferentes pero no tengo una gran gran preferencia al 18 es es muy bueno pero comparado con el 12 no es tan alta la diferencia hay algo súper dulce para mí es una combinación de dulce y amargo no puedo como decidir es muy güey te voy a decir algo este güey tiene una personalidad bien propia sí sí bien bien propia y eso es buenísimo hey singleton ajá creo que ya ya empezamos a entender por qué le llaman el singleton y no es paja muchas veces hay mucho mercaderos y cosas pero este es un singleton es súper peculiar sí y está creciendo en mí está como como estás adquiriendo sí sí hoy me gustó mucho más que que la primera vez que la primera vez yo también y bueno aquí la segunda vez también en la cata en whisky sí y mira es un buen whisky y y si te pone a pensar me tiene pensando porque hay algo hay una nota que no la no la estoy dando no estoy clarito cuál es este es whisky para seguir probando a ver cómo va desarrollándose bueno hasta aquí llegamos creo que sí gracias gracias José Luis y gracias a todos los que nos han enviado comentarios super interesantes somos singletones singletones gracias gracias suscríbanse